Esta gestión del Ministerio de Educación y Cultura tiene un muy fuerte sesgo descentralizador. El Uruguay tiene a sus espaldas una larga historia de centralización en Montevideo, de mirada muy montevideana sobre nuestra propia historia, sobre nuestro territorio. Y nosotros de mil maneras estamos tratando de enderezar en la medida de nuestras fuerzas esto que viene torcido desde hace mucho tiempo. Eso incluye desde lo que hacemos en registro civil, creando un nuevo esquema de funcionamiento que hace que los alcaldes puedan casar, por ejemplo, y de ese modo reforzando el tercer nivel de gobierno, cambiando la ley en cuanto a las inscripciones de los recién nacidos para que puedan ser inscriptos en los pagos donde viven y no lo que pasaba hasta ahora, que todos eran inscriptos en las capitales departamentales. Incluye un trabajo muy descentralizado desde la Biblioteca Nacional, fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, impulsando un gran programa de digitalización de prensa histórica del interior para que esté a disposición de todo el mundo. Incluye la educación con un fortalecimiento del programa SECAP, que ofrece la posibilidad de tener una formación que combina lo profesional con lo curricular a chicos que se han salido del sistema educativo tradicional. E incluye una política, entre otras cosas, de declaración de monumentos históricos que tenga efectivamente una mirada más larga, que no se concentre tanto en Montevideo y sus alrededores como ha pasado tradicionalmente. Aprovecho de hacerle una de actualidad. Estamos en vacaciones de julio, se han dado algunas afecciones respiratorias a chicos. Usted ha charlado con la ANEP. ¿Está la posibilidad, como algunos gremios presentan, de que se puedan estirar las vacaciones de julio? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay que entender que para eso existen las vacaciones de julio. Las vacaciones de julio, que son una tradición antigua en el país, se crearon justamente para cortar los ciclos de contagio en el invierno. Siempre que llega el invierno aparecen las enfermedades contagiosas que tienen que ver con las vías respiratorias. Eso es una cosa que pasa todos los años. En otras épocas era más grave porque no había antibióticos, no había otras maneras, incluso manera de protegerse de las inclemencias del tiempo. Y ocurre que esas enfermedades tienen ciclos de contagio que se profundizan y se aumentan en la medida que estamos todos juntos. Bueno, las vacaciones de julio no están en julio de casualidad. Están de julio porque es el momento pico de los contagios de las enfermedades típicas del invierno. Entonces, su función es cortar el ciclo. Funciona muy bien, la verdad que quienes las crearon sabían lo que hacían. Y esas dos semanas normalmente son suficientes para que el ciclo se pare. No quiere decir que no pueda haber otras personas que se contagien, pero quiere decir que ese ciclo, que de otra manera vendría con mucha fuerza, se debilita y empieza a bajar como pasa todos los años. Bueno, en primaria fue una única semana, digamos, están en clase ahora. Para que eso suceda, digamos, de extender las vacaciones, por ejemplo, o generar unas nuevas vacaciones, ¿tendría que ser un pedido de salud pública directamente? Bueno, eso es una cuestión a conversar entre salud pública y ANEP, que es la que fija el calendario. Nosotros somos muy cuidadosos en no invadir áreas de decisión que son de ANEP. En todo caso, serían ellos los que tendrían que ver si vale la pena tomar alguna medida complementaria. Retomando el motivo de la convocatoria, durante la conferencia se hizo alusión que es el cuarto bien patrimonial con declaración de patrimonio histórico en el departamento. ¿Qué implica, qué exigencias requiere, qué compromisos que un bien sea declarado patrimonio histórico? Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, naturalmente, el bien tiene que tener un valor en sí, que puede ser un valor estético, un valor arquitectónico, un valor histórico, pero no alcanza eso para que nosotros nos delgaremos monumento histórico nacional. Además, tiene que haber una comunidad local que reconozca el valor de ese bien y que esté comprometida con su cuidado. Porque por más valioso que sea un bien, si no hay una comunidad local que lo asume como propio y que lo protege, bueno, eso tiene destino de tapera y la idea no es sembrar el país de taperas que tengan en la puerta un cartel que diga que es monumento histórico nacional. Una de las razones por las que hemos venido tanto a Colonia a declarar monumentos históricos es que en este departamento, felizmente, hay una sensibilidad muy especial hacia el pasado, hacia lo patrimonial y la intendencia, pero no solo la intendencia, también la sociedad y las comunidades locales tienen un compromiso muy fuerte con esa protección. Lo hemos hecho en Colonia, lo venimos haciendo en todos los departamentos del interior. La lista de monumentos históricos nacionales que se han declarado en el último medio siglo, que es desde que existe la ley que permite hacerlo, es una lista muy montevideana, este o en todo caso muy del país metropolitano. Bueno, nosotros con toda liberación y conciencia hemos decidido que en estos cinco años hubiera mucho más declaraciones de este tipo en el interior que en Montevideo y lo venimos cumpliendo. Esta ley, precisamente a la que usted se refiere, data de la década del 70, ¿considera que es necesario actualizarla? Lo primero que hay que decir es que resultó una buena ley, una ley que permitió hacer muchas cosas en este medio siglo y sobre todo en la época en la que se aprobó, era una ley que estaba bastante en la avanzada de lo que se hacía en la materia. Es probable que hoy valga la pena pensar en hacerle cambios porque la institucionalidad del patrimonio creo que debería ser fortalecida, deberíamos contar con más herramientas para evitar que algunas cosas pasen y deberíamos tener en cuenta además otros aspectos del patrimonio que no se contemplaban cuando se aprobó la ley que de todas maneras estábamos protegiendo, pero yo creo que es bueno que tenga un apoyo legal como por ejemplo el patrimonio inmaterial. Cuando se aprobó esta ley, bien a principios de los 70, el patrimonio se entendía como patrimonio físico. Hoy existe en todo el mundo el concepto de patrimonio inmaterial que protege a tradiciones, por ejemplo nosotros hemos declarado patrimonio inmaterial en estos años, la huasquería, ese arte porque es más que un oficio del trabajo en cuero crudo y el pericón. Entonces no son cosas que se puedan tocar, son tradiciones, si se puede tocar algo hecho en cuero pero no la huasquería como tradición, son tradiciones que merecen ser protegidas. Eso no existía a principios de los años 70, el concepto de patrimonio inmaterial no se había instalado. Entonces sí, creo que es algo a incluir en la agenda de los próximos años, fortalecer esta ley de patrimonio lo que no significa borrar lo que existe, creo que tiene cosas muy buenas, pero complementarla y fortalecerla. Ministro, me interesa preguntarle por la revalidación de títulos de extranjeros que tenemos aquí en el país. ¿Se logró avanzar en eso? ¿Se acortaron los tiempos? Sí, muchísimos. Tenemos una cantidad enorme de títulos reconocidos y revalidados en estos años y además tenemos un sistema que se acelera porque desarrollamos un sistema informático inteligente que aprende de lo anterior. ¿Qué pasaba hasta ahora? Cada solicitud de revalida era tratada como la primera. Nosotros, en cambio, acumulamos. Supongamos que venga, como pasa un venezolano, con un título de ingeniero de la Universidad Venezolana X del plan de estudios de tal año. Primero, se analiza, se evalúa, se somete a controles. Viene un segundo también, viene un tercero también. Ahora, después de eso, ya sabemos que ese plan de esa universidad está bien hecho y que puede conducir a la revalida. Los siguientes que vienen ya no los examinamos. Si verificamos, obviamente, que el título que traen sea un título válido, sea un título auténtico, pero una vez que la persona lo presenta, la revalida se le da sin tener que cumplir otra vez con todo el proceso que ya se cumplió en los casos anteriores. Entonces, es un sistema que se acelera cuanto más se usa. Y les digo más, hay en este momento interés fuera de fronteras en el sistema que desarrollamos en Uruguay porque es visto como un sistema muy interesante que en algunos lugares se está pensando en replicar. Estoy hablando de países de Europa. ¿Hay muchos en trámite aquí en Uruguay en este momento? Sí, hay muchos en trámite, muchos extranjeros. Hay muchos, pero por supuesto, porque hay muchos inmigrantes. Y había una situación un poco irracional que era que en un país que, por ejemplo, tiene déficit de ingenieros, teníamos ingenieros venezolanos manejando Uber porque estaba totalmente trancado el tema de la revalida de títulos. Entonces, lo que estamos tratando es que la sociedad uruguaya, como hizo siempre en su historia, se beneficie, se enriquezca con la formación y con la capacidad de hacer cosas de los inmigrantes que vienen a instalarse.